La web hoy día es la base. Yo soy amiga y doy gracias a Dios de estar en esta generación con mi edad porque soy adicta, no soy de la generación net, pero me encanta. Vivo metida en todo eso y respeto mucho a Facebook, pero se ha distorsionado mucho lo que es la herramienta como tal, lo bien y lo buena. Sí, muy bueno el hecho de que nos estén como que dando una iniciativa acerca de lo que es el periodismo digital, que es algo tan nuevo que se está viendo en Venezuela y que nosotros debemos como que meter el pie bastante. A mí ya me interesaba lo que es el periodismo digital, pero ya viéndolo de esta forma desde la experiencia de los que ya lo están haciendo ahorita, como tal, sí me parece como una acción viable aquí mismo en Venezuela y sobre todo en Maracaibo que es de donde se está haciendo. Bueno, gracias a Dios contamos con el equipo de Notizulia que nos ayudó bastante, los contactamos por medio de investigaciones de periódicos digitales, por medio de internet, bueno y decidimos ir a Notizulia y el señor Moisés nos ofreció un programa excelente con sus foristas también, con su equipo de trabajo y pues quedamos encantados. Bueno, me pareció que fue una actividad excelente. Bueno, me parece que el periodismo digital es una herramienta muy eficaz, o sea, nos permite informarnos de manera inmediata, nos permite tener un mayor alcance y por una parte fácil para los que tienen este tipo de, o sea, tienen internet y puedan interactuar con este medio, pero de verdad me parece que el periodismo digital es una nueva tendencia que ha revolucionado mucho lo que es el periodismo como tal.